Ya están asignados los cupos, podemos tener algún alumno en lista de espera que está condicional a la escolaridad porque están rindiendo exámenes aún, pero en sí ya los alumnos saben cuáles son sus lugares y a los que realmente se les va a dar de acuerdo a la situación de cada uno, tanto en Salto, en Montevideo como en Paisandú. En total, los estudiantes que se ven beneficiados con los alojamientos, tanto los nuevos como los que continúan, ¿qué universo de estudiantes está pudiendo atender? Unos 150 estudiantes en los tres hogares, tenemos 20 en el hogar de Salto, 45 en el hogar de Montevideo y el resto en el hogar de Paisandú. Recordemos que todavía no está bien definido en algunas carreras si va con presencialidad o en lo virtual y bueno, estamos un poquito ahí manejándonos, pero los cupos están asignados. Hay lista de espera, si surgiera alguna carrera que no es con presencialidad, ahí entrarían los chicos de la lista de espera.